A ver mis chulas, acompáñenme, resulta que hoy es de la coneja y me sonrajé a comprarle huevos a los chiquillos Cuando yo entre la gente que llego y que me encuentro estas muñequitas, dije, se me hace que le voy a sonrajar esta melolengo y esta envoltorio Ay, también llevé estas, porque iba la niña de Doris y la niña de la viejona, ay, el de Fanny también Oye, de hecho aquí mis coplas, y andaba pura chancla, y aquí vine con los chiquillos y le dije, sonrajes de estos manos que le traje melolengos Aquí puse a la chiquilla a escoger y le dije, a ver cualquiera chiquilla melolenga Y aquí sonraje el vestido que le iba a poner y ahí está el traje del envoltorio Y aquí le dije a la chiquilla, peina este melolengo para que se vea más bonito, y ahí le puso el moñito a la chiquilla melolenga Y ahí me dije, me voy a poner a arreglar estas conejas, ya no sabía ni que pollo, no soy buena para la decoración Pero ahí le sonrajé el chocolate, le sonrajé, sepa, que tanto le puse y aquí arreglo una canasta grandota también para mí Y le dije, andale chiquilla melolenga, más vale que te guste, porque si no te gusta, pues así te lo tienes que quedar melolengo Y aquí le dije, sonrajes y no vayan a tragar tantos dulces, porque no se los va a agarrar la diabetes melolengo Si andaba yo como chiquilla melolenga Estaba ahí el chicle de la viejona de Sinaloa y también ahí estaba la Fanny, sonrajé hartos chocolates Y le dije, nomás que vayan a venir acá a tragar tantos melolengos